Muy buenos días. Paso a relatarles, según consta en el dosier informativo, los principales acuerdos alcanzados hoy en la Junta de Gobierno. En primer lugar, se han aprobado subvenciones por importe de 11,4 millones de euros para la rehabilitación de 781 viviendas en diferentes áreas de rehabilitación urbana de las localidades de Ávila, Miranda de Ebro, Ponferrada, Medina, Río Seco, Valladolid y Benavente. En concreto, en el área de rehabilitación urbana de La Cacharra, en Ávila, 2.545.000 euros, que van a afectar a un total de 109 edificios, 616 viviendas con 1.800 habitantes. En Miranda de Ebro, 1.649.000 euros, 271 edificios, 2.418 viviendas en las que viven un total de 4.500 habitantes. En Ponferrada, en el área Puebla Norte, 2.193.000 euros, 1.450 viviendas, 3.500 vecinos. En el área de rehabilitación urbana del polígono 29 de octubre de Valladolid, 2.092.000 euros, 132 viviendas. En el área Ciudad de los Almirantes de Medina, Río Seco, 1.828.429 viviendas. En el área de Benavente, 20 fase 3, en su tercera fase, perdón, 1.136.000. Lo que supone en conjunto la cantidad anunciada y supone un importante avance en la aplicación del Convenio Estatal de Vivienda 2018-2021 entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León y las Administraciones Locales. Supone un importante impulso en la rehabilitación de áreas urbanas que tienen problemas de degradación o que tienen problemas de habitabilidad o de sostenimiento energético. Es un paso más de la Junta de Castilla y León en su compromiso con los habitantes de estas áreas urbanas de nuestra comunidad. También el Ministerio de Fomento ha aprobado el contrato de obras para la colocación y reposición de señalización vertical en varias carreteras por un total de 4,5 millones de euros. Tienen los datos en la nota de prensa que se les adjunta. Y la Junta ha aprobado también 4.128.000 euros para contratar el servicio de vigilancia en los edificios administrativos de las delegaciones territoriales de Castilla y León entre 2019 y 2022. Por parte de la Consejería de Sanidad, se ha aprobado el gasto de otros 12.320.000 euros en material inmobiliario para el Complejo Asistencial Universitario Salamanca. Incluye material inmobiliario clínico, dos arcos radioquirúrgicos y, así como la aprobación de 1.384.000 euros en tratamiento médico para el mieloma múltiple. La Junta también en el concepto de sanidad, en la Consejería de Sanidad, invierte otro 1.350.000 euros en el Complejo Asistencial Universitario de León. La primera de estas iniciativas es la instalación de una nueva gama cámara SPEC valorada en 780.000 euros y dos nuevas plataformas de endoscopia quirúrgica que están presupuestadas en 225.000 euros, así como otros 340.000 euros dedicados al mantenimiento de los equipos de monitorización de cunas térmicas, respiradores y monitores de anestesia e incubadoras de dicho hospital. El Laboratorio de Salud Pública de Zamora también contará con un nuevo cromatógrafo de alta tecnología que supone un gasto de 329.999 euros. Y el Hospital Clínico de Valladolid contará con una renovación de uno de los tres equipos de aceleradores lineales, una actualización de más de 300.000 euros. Por otra parte, también se ha declarado de utilidad pública y urgente la ejecución de la concentración parcelaria de la zona de Gómez-Sarracín en Segovia, en la que se invertirán un millón 100.000 euros. Esto es lo que responde a los acuerdos tomados en el día de hoy. Por otra parte, queremos informarles, como ya informamos las semanas pasadas, estábamos pendientes de la valoración del impacto de la media de las 35 horas en la Junta de Castilla León. Este pasado miércoles ha habido una reunión entre las consejerías de Educación, Sanidad, Familia y Presidencia, básicamente las que están más afectadas por la implantación de las 35 horas por número de profesionales. El cálculo estimado del impacto son entre 110 y 120 millones de euros sobre el presupuesto. Se ha decidido convocar a los sindicatos firmantes para la semana que viene, a los sindicatos firmantes del acuerdo de la Comisión de Seguimiento, el acuerdo de las 35 horas, para estudiar las posibilidades de aplicación a lo largo de la presente legislatura. Por otra parte, también se ha decidido remitir al Ministerio de Hacienda la valoración de este impacto dentro del intercambio pistolar que tenemos desde este verano sobre el cumplimiento del Plan de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera. Como todos ustedes saben, ha habido un requerimiento por parte del Ministerio de Economía en el que se nos avisa del posible incumplimiento de los objetivos de déficit, del techo de gasto, sobre todo en lo que corresponde al capítulo 1. Les haremos llegar la nota del Ministerio y los requerimientos del Ministerio para que lo tengan en su mano, en los que además se nos indica la urgente necesidad de incorporar los datos que se envíen para el seguimiento del Plan Económico y la revisión de las medidas adoptadas o que se prevéan adoptar en la correspondiente actualización del escenario económico previsto para el cierre del ejercicio de 2019 y las eventuales medidas correctoras que se pretenden introducir para el cumplimiento del objetivo de déficit. Como esta es una medida que tiene un evidente impacto sobre este objetivo de déficit, se va a remitir al Ministerio de Economía dentro de la información que se le ha proporcionado sobre nuestras perspectivas y nuestras medidas para cumplir con el objetivo de déficit para que el Ministerio de Economía proceda también a hacer una valoración al respecto. En resumidas cuentas, en la situación actual de falta de gobierno, de falta de presupuestos, de falta de los ingresos a cuenta, lo que la Junta de Castilla y León no hará nunca será engañar a los funcionarios ni a los ciudadanos de Castilla y León. Esta es la situación y lo que no haremos será introducir una medida en dos semanas para que el Ministerio de Economía dos meses después nos reclame medidas correctoras en el cumplimiento del objetivo de déficit y tengamos que deshacerlo, han dado dos semanas después, dos meses después. Por tanto, quedamos a la espera de esa reunión que se tendrá la semana que viene con los sindicatos y de esa notificación que haremos al Ministerio de Economía y Hacienda de nuestro país. Se ha pasado también, revista, temas de actualidad, como no puede ser de otra manera, del impacto que va a tener en nuestra comunidad la ausencia de presupuestos y la ausencia de gobierno durante los próximos meses. Es una situación de absoluta irresponsabilidad. Esto va a suponer un incremento del gasto, supone que no podemos cumplir nuestras previsiones, supone que no vamos a poder tener un nuevo presupuesto hasta el pasado medio año del siguiente año y supone en serio riesgo, como estamos viendo, la estabilidad financiera, no de esta comunidad autónoma, sino de todas las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas como Valencia, que, como han visto, ya ha tenido que recurrir al FLA porque no tiene liquidez, no tiene disponibilidad para poder pagar. Esto no ocurre en esta comunidad, pero la situación es una situación preocupante y, desde luego, la ausencia de gobierno, la incapacidad del candidato para llegar a un acuerdo, coloca al país y a esta comunidad autónoma en una situación de mucha mayor dificultad. Hay que recordar que ni siquiera el candidato fue capaz de llegar a un acuerdo presupuestario ni ha sido capaz de llegar a un acuerdo para la formación de gobierno. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. En el ámbito de la sanidad, también se nos ha informado de la situación con respecto a la polémica surgida en las comidas de la Guardia de Atención Primaria, en los equipos de atención continuada. Como todos ustedes saben, hoy la propia compañía ha emitido una nota pública descargando de cualquier responsabilidad a la Junta de Castilla y León y, lamentando lo sucedido, hemos tomado todas las medidas necesarias para evitar que esto se vuelva a suceder. Con respecto al cumplimiento del plan de las 100 medidas, podemos decirles que más del 70% de las medidas se han iniciado o están en trámite o han iniciado su cumplimiento. Estamos ocupados en este Gobierno de cumplir con el acuerdo de gobierno, de tomar medidas y, como han visto, de mejorar las condiciones de vida y la prestación de los servicios públicos en Castilla y León. Por otra parte, sobre el asunto de las EREs anunciados tanto en Renau como en Ibeco, decirles que esto es fruto de una situación de mercado en la cual los pedidos han descendido en todo el ámbito europeo, también fruto de la inestabilidad por las consecuencias del Brexit, que también afecta a estas industrias y también de una situación de inestabilidad que, como bien reseñó en su momento el presidente de ANFAC, en la cual no han influido positivamente los anuncios, declaraciones y contradeclaraciones sobre el futuro del diésel o de algunos modelos de automoción por parte del Gobierno. La ausencia de una política clara, la ausencia de estabilidad, el horizonte europeo y el horizonte del Brexit han influido claramente en esta situación. Situación que preocupa, no que preocupa, pero que ocupa a la Junta de Castilla y León, está en contacto con el sector para tratar de minimizar en lo posible el impacto de esta situación. Dicho esto, quedo a su disposición para aclararles. Buenos días. Yo quería preguntarle por el tema de las declaraciones que ha realizado el alcalde de Valladolid parece ser que hoy sobre la pérdida de votos de Ciudadanos en las próximas elecciones y digamos que ha vaticinado la caída de Albert Rivera. Acá le va a Valladolid, anterior portavoz del PSOE, porque hace tiempo que no ejerce como portavoz del PSOE y tiene que ejercer como portavoz de algo, ¿verdad?, cuando a uno ya le quitan el trabajo. Ha hecho muchas declaraciones esta semana, muchas, igual más de las que se deberían. Entre otras cosas, pues ha dicho cosas como que tenemos recluido como un monarca el presidente de la Junta. A mí me gustaría recordarle al alcalde de Valladolid que la existencia de un bufón en el ayuntamiento no hace obligataria la existencia de un monarca en la Junta y que quizás debería de ocuparse de administrar su ciudad y no de estar todo el día quejándose. Y quejándose, como también se ha quejado esta semana, nos ha advertido sobre la miel y la hiel, y la verdad no sé qué prefiero yo del alcalde de Valladolid, si la miel o la hiel. Nos ha advertido de que, por ejemplo, la Junta de Castilla y León no colabora suficientemente con la Seminci y nos ha dedicado también a algunas declaraciones. Miren, les voy a dar unas cifras de lo que colaboraba el Ministerio de Cultura con la Seminci en 2010, 320.000 euros, en 2016, 200.000, en 2017, 170.000 euros, y en 2018, 140.000. Esta Junta ha aportado 144.000 euros para la Seminci en Valladolid el año pasado, más todas las ayudas para el medicinio, el concierto del del Ives, más 200.000 euros más para el funcionamiento del Teatro Calderón. Quizás la hiel debería de reservarla para el Gobierno del doctor Sánchez. No necesitamos la miel del alcalde, pero la hiel quizás que se la dedique a quien ha reducido ostensiblemente la colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid. Y quizás le convendría, en vez de ocuparse del funcionamiento de otros partidos, ocuparse del funcionamiento de un partido que se ha mostrado incapaz, incapaz para llegar a un acuerdo de Gobierno en la nación. Es incapaz de llegar a un acuerdo ni a izquierda ni a derecha. Es incapaz de alcanzar un presupuesto. Está perjudicando el funcionamiento de la comunidad y de la ciudad de Valladolid. Y debería de ocuparse un poquito menos del Twitter y un poquito más de que en su partido, en su ejecutiva, hubiera alguien que fuera capaz de ofrecer estabilidad y presupuesto a los españoles. Y ya que habla de la SEMINCI, ¿la Junta tiene previsto aumentar el presupuesto? La Junta tiene previsto seguir colaborando, como ha venido colaborando, con el Ayuntamiento de Valladolid. Llegaremos a acuerdos, seguro, con el Ayuntamiento de Valladolid, pero no llegaremos a acuerdos más o menos favorables dependiendo de la gracieta que haga cada día su alcalde. Nosotros es evidente que la SEMINCI es uno de los grandes festivales de la comunidad y que siempre ha contado con el apoyo de la Junta de Castilla y León y continuará contando con su apoyo. Sí, yo quería que nos aclarase si las medidas correctoras que tiene que tomar la Junta para cumplir con el objetivo de déficit va a suponer recortes. Y luego, sobre el tema de las 35 horas, se entiende que no se pueden aplicar ya, como quieren los sindicatos. Los sindicatos dicen que se cumplen los objetivos que ellos han pactado para que se puedan empezar a aplicar las 35 horas. Sobre la necesidad de recortes o no, lo que nosotros tenemos claro es que tenemos la necesidad de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y de cumplir con las leyes. Y que esas leyes que obligan a todas las comunidades autónomas han de cumplirlas todas las comunidades autónomas por igual. Para saber la intensidad de las medidas necesarias para cumplir esos objetivos, tendríamos que saber con qué presupuesto de ingresos contamos. A día de hoy, no sabemos cuáles van a ser nuestros ingresos. Y no lo sabemos, insisto, porque no tenemos un Gobierno. Y no tenemos un Gobierno porque al frente del mismo hay un incapaz. Que es incapaz ni de llegar a un acuerdo presupuestario ni de llegar a un acuerdo de gobierno. Dicho lo cual, lo que nosotros tenemos claro es que el objetivo de déficit y las necesidades de cumplir la ley son iguales para todas las comunidades autónomas, que no tenoraremos un trato desigual. Sobre el asunto de las 35 horas. Sobre el asunto de las 35 horas, le insisto, el impacto es el que hemos contado, 120 millones, la falta de ingresos a cuenta del IVA son 440, son 560 millones, y estamos en un escenario en el cual el Ministerio nos reclama el cumplimiento del objetivo de déficit sin aportar lo que nos debe. La cuadratura del círculo es imposible. Es imposible. Nosotros podemos intentar engañar a todo el mundo durante un rato, pero no todo el rato. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues lo que es sensato, remitir al Ministerio de Economía la información que nos ha solicitado, añadir a esa información el impacto presupuestario de las 35 horas y no prometer, hasta que no sepamos esa respuesta, hasta que no sepamos cuáles son los ingresos y cuál es el objetivo, algo que no podemos prometer para hoy. ¿Tenemos un compromiso con las 35 horas? Sí, tenemos un compromiso para esta legislatura, sí, vamos a reunirnos con los ministerios firmantes esta semana que viene para ver cómo lo podemos abordar. Pero lo que no es muy sensato es que en este escenario de requerimientos por parte del ministerio, amenazando con la ejecución de la ley, prometamos una cosa, que dentro de tres meses ese mismo ministerio nos obligue a suspender. Eso no sería razonable. Y como no sería razonable, vamos a hablar con los firmantes de ese acuerdo para ver cómo vamos implementando de manera progresiva ese acuerdo para hacerlo realidad a la mayor brevedad posible. Entiendo por sus palabras que entonces la convocatoria de elecciones es el peor escenario para los intereses del gobierno regional y que no va a haber presupuesto, que ustedes no van a elaborar presupuesto. No podremos tener un presupuesto hasta que no tengamos una previsión de ingresos. Entonces, en principio, lo insisto, se está trabajando en los dos escenarios. Es muy posible que tengamos un presupuesto como tuvimos otros años en junio, cuando tengamos la previsión de ingresos por parte del Estado. Y tenemos que trabajar en ese escenario. Es el peor de los escenarios para nosotros la ausencia de gobierno. Es que llegamos sin gobierno y sin presupuesto. Porque he de recordarles que estos son unos presupuestos ya prorrogados. Entonces, seguimos funcionando con los presupuestos de Montoro. Seguimos funcionando con los presupuestos de Montoro. Que este gobierno no ha sido incapaz de nada. Llegamos un año y medio y seguimos funcionando con los presupuestos de Montoro. Ahora, mire. Si, en corporado de las 35... Ah, perdón. Decía que enviaron una carta de nuevo al Ministerio de Economía y Hacienda pero todavía no ha respondido a la otra carta que les envió. No les ha respondido. Sí, sí, si nos ha respondido si le vamos a dar todas las notificaciones del Ministerio de Economía a nuestra consejería se las vamos a dar hoy. Con no poner la medida de las 35 horas ¿sería suficiente para cumplir con el déficit o no? ¿O habría que hacer algún otro ajuste? Bueno, convendría que nos ingresasen lo que nos deben. Pero con si ingresaran por ejemplo los 440 millones de euros? Si no ingresan 440 millones de euros cumplir los objetivos de déficit es muy complicado. ¿Tiene la Junta en un plan de recortes que nos ha dicho de hablar de ministerio? Además de eso. Tenemos la obligación de mandarle las medidas correctoras del plan de estabilidad financiera. Pero en principio lo que le reclamamos al Ministerio en primer lugar es que nos ingrese lo que nos debe. He de decirles que sorprendentemente en Castilla-La Mancha esta petición que nosotros presentamos en el Parlamento de Castilla y León en Castilla-La Mancha se aprobó por unanimidad. El Partido Socialista en Castilla-La Mancha sí votó reclamar al Ministerio lo que se le debe. Aquí no. Aquí el Partido Socialista de Castilla y León no le parece un asunto importante. El Partido Socialista de Castilla y León está ocupado en otras cosas. Está ocupado en el tuit del alcalde, en las ocurrencias, en investigar el piso de las cortes. Está en otras cosillas. Pero los 440 millones de euros al Partido Socialista de Castilla y León no le parecen un asunto como para tener una postura de comunidad. Este es el Partido Socialista de Castilla y León que tenemos. En Castilla-La Mancha sin embargo por unanimidad todos los partidos sí deciden los que están en la oposición y los que no y los que están en el gobierno no reclamar esos ingresos a cuenta. ¿Y con este panorama les parece a ustedes el mejor momento para suprimir impuestos o para, por ejemplo, el de sucesiones? ¿Es un panorama este normal? Bueno, ya comentamos la semana pasada el asunto de la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y el impacto que tenía en los ingresos y el impacto que nosotros pensamos puede tener en la actividad económica y en la recaudación. Una cosa son los ingresos directos por el impuesto otra cosa es la recaudación económica y lo que se pierde cuando uno ve como sus empresas continúan migrando allá donde los impuestos son más bajos. Insisto, esto lo hemos explicado muchas veces y no me importa volver a explicarlo. Una cosa es mantener unos impuestos altos y otra cosa es tener más recaudación. El impacto, como les dijimos la semana pasada, era un impacto de 38 millones calculado sobre lo que hubiera supuesto tenerlo aprobado el año pasado, pero el impacto sobre la actividad económica de que nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestras empresas puedan donar a sus hijos, sus empresas cuando todavía están en tiempo de hacerlas crecer y en tiempo de incrementar y de mejorar el funcionamiento de esas empresas es un impacto que nosotros pensamos compensa con creces la pérdida de esa recaudación. Solo tienen que preguntar cuántas empresas han migrado de la Comunidad de Castilla y León a Madrid y lo que ocurriría con nuestra recaudación si esta migración continuase. Una cosa es tener unos impuestos altos y otra cosa es tener mucha recaudación. Son dos cosas diferentes. Ustedes tienen que cerrar un presupuesto en 2019 con un objetivo de déficit, un presupuesto prorrogado. Ya ha dicho que tienen que cumplir la ley, pero eso les va a obligar a hacer recortes. Vuelvo a insistir, si tienen que cumplir la ley con un objetivo de déficit y no tienen los ingresos, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, uno, asegurar el funcionamiento de nuestros servicios públicos, el mantenimiento de las condiciones de nuestros trabajadores e intentar que aquellas medidas que tengamos que tomar para ajustarnos al déficit no afecten al funcionamiento esencial de nuestros servicios públicos de sanidad, educación, de familia, de protección y, por tanto, centraremos nuestros esfuerzos en todo aquello que sea más prescindible. Hay que hacer el presupuesto, hay que sentarse, hay que analizarlo consejería por consejería hasta que no lo tengamos hecho. No podemos anunciarles dónde será, pero nosotros lo que necesitamos primero, insisto, es saber cuáles son nuestros ingresos. ¿Y de qué cantidad estamos hablando? ¿Que pudiera ser ese ajuste si no se recibían unos 440 millones? Es que esperamos que se reciban esos 440 millones. Insisto, porque lo contrario sería poco razonable. Si volviendo a las 35 horas entiendo que en este momento sería imposible su acción. su obligación completa, íntegra, a partir de la semana que viene, es evidente que es un escenario poco probable. Vamos a hablar con los sindicatos, insisto, la semana que viene vamos a sentarnos con ellos a ver cómo podemos de manera progresiva implementar las 35 horas, pero lo que está claro y yo se lo digo desde el día de hoy es nosotros 120 millones de euros a mayores 440 millones de euros menos de ingresos. Puede que esto, que el señor Oscar Puente o el señor Todanca sean capaces de darnos la fórmula mágica para hacerlo y decirnos de dónde lo sacamos, pero es poco probable. Aunque no tengan todavía calculada la cantidad de lo que supondrían esos ajustes, ¿sería inferior a los 440 millones? Sí, claro, serían inferior. En principio nosotros teníamos previsto con nuestra previsión de ingresos y gastos cumplir nuestros objetivos de déficit. Necesitamos esos 440, porque esos sí estaban previstos como ingresos, pero el ajuste no es de 440. Dos asuntos más. Por un lado, ¿qué respuesta da la Junta a la denuncia que realizaba esta semana a UGT por lo que consideran un incumplimiento porque se están andando largas, dicen, desde el Partido Popular al paso de la educación de 0 a 3 años de familia a educación? Y, por otro lado, después de las lluvias del pasado miércoles en Valladolid, con los efectos que ha tenido tanto en las Cortes como en el edificio del centro Miguel de Libes, si desde la Junta se va a tomar algún tipo de medida para que este tipo de construcciones no vuelvan a presentar estas deficiencias cuando son las construcciones que se han invertido mucho dinero y además que han tenido tanto tiempo? Con respecto al asunto de las lluvias, en concreto en el caso del edificio Miguel de Libes ya había ocurrido esto en abril y ya estaban haciéndose esas obras y les ha pillado sin acabarlas. Pero eso sí que estaba previsto. Hay que recordar que no ha sido no es una tormenta habitual el volumen lo que ha caído en estos días pero es verdad que los edificios públicos y los edificios de reciente construcción tienen que cumplir con unos niveles de calidad que hagan que esto no ocurra. La otra pregunta era el 0 a 3 años ya dijimos que las escuelas infantiles habían pasado a depender de educación con lo cual se ha iniciado el cumplimiento de ese compromiso. Llevamos 60 días de gobierno no es que no lleguemos 100 no es que no lleguemos 60 y que insisto que el 70% del programa ha iniciado su cumplimiento como todos ustedes pueden ver cada semana. Yo comprendo muy bien la actitud de UGTI y más en este periodo. ¿Y respecto a los menús cómo se va a pesar de la carta que se va a hacer por parte de la Consejería para la Garantía? Bueno, los menús el asunto de los menús como ya hemos dicho se ha puesto en contacto a la Consejería y le ha recordado las condiciones del contrato y de calidad que ha de cumplir y nosotros lo que vamos a hacer es exigentes en el cumplimiento de ese contrato. En el caso de que se produjese un incumplimiento reiterado pues eso tendría las consecuencias previstas en el contrato. Pero vamos a ser exigentes en el cumplimiento del contrato. Sobre el presupuesto de las obras del Miguel de Libes no sé si la cifra está las obras que se están haciendo para adecuar la cubierta. Ahí ya me pillas pero si tenéis mayor interés buscaremos el dato y os lo pasaremos. Si nos habías entendido la Junta con la información que se ha encontrado por lo menos contacto tanto con Renault como con Misa especialmente con Renault a raíz de la anunción de una intervención sí, sí naturalmente que se ha mantenido contacto con ellos. Bueno es decir que la explicación por parte de la empresa es una situación que proviene de la situación de mercado que les hemos explicado con anterioridad y nosotros creemos que esto es una situación temporal y que es una situación reversible ya ha ocurrido algo similar en 2018 y se recuperaron de los 800 700 pero es verdad que hay una situación económica en Europa que es preocupante y que es preocupante y que hay un descenso de ventas de vehículos entre nuestros principales clientes y que el Brexit tampoco nos va a ayudar entonces lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a una situación un problema de mercado evidente y nosotros no podemos resolver el problema del mercado europeo nosotros podemos ayudar a las empresas en las negociaciones o dar facilidades dar formación dar muchas cosas que podemos hacer planes de futuro pero lo que sí quiero decirles es que la industria automovilística en Castilla y León tiene un compromiso de estabilidad y un compromiso de futuro muy potente hay que decir que aquí hay planes a largo plazo en todas ellas y que hay planes industriales a largo plazo tanto en Ibeco como en Fasa como en Nissan aprobados por las propias empresas y que el compromiso de la industria automovilística con esta comunidad no es cuestionable una cosa es que tengamos un problema de mercado circunstancial y otra cosa es que el compromiso de la industria automovilística con esta región es un compromiso incuestionable así nos lo han reiterado y así lo han manifestado con la población de sus planes industriales estos últimos años son planes a largo plazo no son planes de contingencia para una situación como esta del terreno 10 12 18 19 19 20 19 19 20 Gracias por ver el video.